En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el temor. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Tauro, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com. Tauro, esta semana en dinero tienes que ser cauteloso, podrías cometer una imprudencia llevada por un exceso de entusiasmo comprensible, pero que no debe ser lo que guíe tus pasos en los negocios. En cuanto a dinero, en el plano profesional esta semana, vas a sentir mal porque una persona con la que tú contabas siempre, pues se irá. Se irá buscando un mejor futuro, una mejor situación, pero no te preocupes porque alguien en su reemplazo llegará y casi ni cuenta te darás la diferencia, incluso hasta puede ser mejor la persona que venga. ¿Qué hay en el plano amoroso esta semana para la mujer del signo Tauro? Sorpresas, sorpresas tales como descubrirle algo a tu pareja, la presencia de alguien más, una situación absolutamente inesperada porque en teoría pues confiabas, creías, pensabas que todo estaba bien, pero bueno, lamentablemente la vida te depara esta ingrata sorpresa. Sorpresas, hombre de Tauro, esta semana en el amor. ¿Quieres ir en pos de alguien? ¿Quieres ir a su encuentro? ¿Quieres que esto que hasta ahora no se torna físico, pues que lo sea de una vez? La cosa es que de pronto te vas a llevar a una decepción, quizá no era lo que tú esperabas. En tu mente hay muchas ideas y le has asignado cualidades a esta persona que en verdad no tiene. Un poco más de realismo será de gran ayuda. Muchísimas gracias.